Este puerto, esta autoridad portuaria, tiene en su responsabilidad la gestión de seis puertos situados en tres islas diferentes. La isla de Tenerife, Gomera, Hierro y La Palma. La iluminación es fundamental dentro de los puertos y que la iluminación sea la adecuada al trabajo que tienes que hacer y al instante que lo tienes que hacer, es una manera de ser eficiente. No solo que me cambio el LED, sino que además el LED lo regulo para que cuando yo no necesite trabajar vaya su tensión mínima necesaria de seguridad. Siempre habíamos estado buscando alguna herramienta que nos sirviera para el control de los alumbrados. Hasta que ahora hemos dado con CityTouch, que consideramos que es la herramienta óptima para este control. Con el CityTouch no solo estamos controlando las luminarias LED que hemos instalado, sino también estamos controlando proyectores que teníamos de vapor de sodio existentes, con lo cual mejoramos la instalación completa. La función más interesante es que tenemos puertos en varias islas y que yo pueda desde mi ordenador incidir en los niveles de iluminación de otro puerto en tiempo real es una ventaja sustancial. Te diría que me sorprendió mucho la herramienta y me parece que es muy buena herramienta. Yo lo recomendaría porque es muy simple su utilización, me permite hacer lo que necesito hacer y tiene la garantía de feliz detrás que para mí es importante.